Y con la bendición de Dios, seguimos avanzando Caricia y amor Con Pachuso Producciones, Tarapuno Soñaré que me quieres, soñaré que me amas Pues soñar no cuesta nada, solo me pasas tu mirada Sueño que te quiero este delirio, te correspondes como un loco enamorado Y no quiero despertar, tan solo quiero soñar, que duele enfrenta la realidad No me quieres, no me amas, para ti yo no significa nada Como amigos, tú me mires, así te daso mis sueños, mis esperanzas No me quieres, no me amas, para ti yo no significa nada Como amigos, tú me mires, así te daso mis sueños, mis esperanzas Ay amor, te soñé, que me querías, que me amabas con todo tu corazón Caricia y amor Con Pachuso Producciones Para Martín Perelta Aceros de animar Con cariño Soñaré que me quieres, soñaré que me amas Pues soñar no cuesta nada, solo me pasas tu mirada Sueño que te quiero este delirio, te correspondes como un loco enamorado Y no quiero despertar, tan solo quiero soñar, que duele enfrenta la realidad No me quieres, no me amas, para ti yo no significa nada Como amigos, tú me mires, así te daso mis sueños, mis esperanzas No me quieres, no me amas, para ti yo no significa nada Como amigos, tú me mires, así te daso mis sueños, mis esperanzas Para Johnny Quispe, Iquitos, Perú ¡Valen buenas récords! ¡Estudio! 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 CC por Antarctica Films Argentina